Luego de los lamentables hechos ocurridos la tarde de este sábado 16 de marzo, las reacciones de organismos nacionales e internacionales por medio de las redes sociales no se han hecho esperar. Y es que la mayoría han sido en repudio a los actos de violencia ocurridos en las calles de Managua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, en su tweet aseguran condenar la represión ejercida en Managua y en otros puntos de Nicaragua en donde se intentaba replicar la marcha opositora. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas tildan de inaceptable la represión contra ciudadanos. Además recalcan el uso de la fuerza y de armas de fuego. Pablo Abrao, Secretario General de la CIT, condena los hechos ocurridos. Además pide al Estado de Nicaragua cesar lo que él tilda como ataque a manifestantes que se expresaban pacíficamente. Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, exige la liberación de las y los detenidos durante esta manifestación. Además asegura que no se puede avanzar hacia una negociación si al momento de sentarse a la mesa se reprimen protestas legítimas. La Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua condena también los hechos de violencia ocurridos durante los enfrentamientos. Además hacen un llamado a las autoridades nicaragüenses a cesar el uso de la fuerza excesiva. La Arquidiócesis de Managua, mediante un comunicado publicado también en sus redes sociales, deplora los hechos de la tarde del sábado. Haciendo mención de los miembros del clero que fueron apresados. En la carta aseguran que el señor arzobispo Cardenal Leopoldo Brenes estuvo atento al desarrollo de los acontecimientos y en comunicación con el nuncio apostólico. De igual forma movimientos opositores también han repudiado los hechos de este pasado sábado 16 de marzo. Para Acción 10, Pedro Hidalgo.